Todo el mundo sabe que antes de nacer, toditos estamos en una nube y están buscando a su madre y a su pai. Entonces tú me estás diciendo que yo busque a mi madre y a mi pai y tú también. Yo no amo a mi madre y tu pai. ¿Qué te busco? Tesoro. ¡Basura! ¿Cómo termina el cuento? ¡Vete! ¿Dónde tú estabas? Tú se me lo preocupás que estaba yo aquí, con todo lo peligro que hay allá afuera. No importa cuánto sentieras el pasado, siempre vuelves a salir. Pero hay que seguir adelante, Monset. 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 Monset.